Ya no habrá memoria alguna que esté completa Recuerdo que sea exactamente fiel Que cuente tus malos momentos y tus glorias Surgiste de sueños mozos en la hacienda Santa Rosa Hechos que datan del siglo pasado La ruta de Masaya al masacar De gente que puntió el terreno y levantaron Su casa, su rostro, su vida y porvenir Primero ciudadano de San Judas Gente sencilla de Ñeque trabajadora Fundo obras civiles, iglesia, la luz y el agua Trayendo progreso y mejoras en nuestro barrio Fortaleciendo el trabajo asumiste Siendo comunidad, esclesiales de base Recibiste familias afectadas por el terremoto Encendiste el parco y la vela de la esperanza Echaron a andar el barco de las velas En las aguas de Santo Domingo y Santiago Buscando honrar y alcanzar las causas perdidas De este pueblo promesante que espera a su favor Capitán de la chicha de las siete quebradas Liss y Maco Chávez junto con los Villarreal Las hermanas de la Asunción van caminando Pidiendo al Señor que nos dé un mundo mejor Regalando sus danzas con sones de marimba Pintitas, diablitos, vaquitas van celebrando Con fervor, devoción y humildad piden y esperan Que los santos salud y trabajo les concedan Rescataste con amor, vida y futuro Retomaste el camino de la luz Revestiste de carisma y hermandad Y así enfrentar con valor y dignidad Rescataste con amor, vida y futuro Retomaste el camino de la luz Revestiste de carisma y hermandad Y así enfrentar con valor y dignidad Revestiste de carisma y hermandad Y así enfrentar con valor y dignidad